. Aquí se recogieron 1.400, 1.600 latas de café en años juan. Ya eso no es mucho, pero para pobres es bastante. Y nosotros éramos pobres, como siempre. Hace 21 años que entró el último equipo aquí que arregló el camino. Después se mantuvo un poco de tiempo para que entrara el carro aquí, a fuerza del hombre y arreglándolo a mano, pero sin equipo. Pero ya llegó el momento que para carros no se puede arreglar. Allá por la fuerza del hombre no es probable que se arregle. No por nada, hay muy pocos hombres también. El ser humano necesita, por ejemplo, la corriente. Pues tener un frío. No es lo mismo. La ropa de campo aquí, tenerla que lavar en el río a mano, qué sé yo, a que tú tengas una lavadora y la puedas lavar. Es más cómodo. Hasta aquí estaba el proyecto de que se iba a electrificar. Se electrificó allá arriba. Pero hubo una gente que dijo que era muy difícil. ¿Pero por qué difícil? La compañía no tenía que hacerlo. Nosotros lo hacíamos todo. El hueco. Traíamos la madera, los palos. Los poníamos donde ellos lo dijeran que hicieran. Le ponían el hueco. Se hacía el hueco. Se tiraban los cables. Nosotros mismos los tirábamos con los huelles. Con todo. Los acomodábamos. Nosotros éramos que íbamos a hacer el trabajo. Ellos nada más que iban a organizar lo que era la línea. Ya. Habemos muy pocos jugajeros aquí, muy pocos campesinos. Han ido migrando, han ido para la civilización. No es lo mismo estar aquí, a lo oscuro, con machones y esas cosas. Todo el mundo ha ido buscando las comodidades. Gracias. Gracias. ¿Se toma conmigo? Gracias. ¿Este es criollo? Sí. Aquí no se toma... ¿A nosotros no nos dan cuotas de café? Aquí vino Omar Villa, un profesor del Agujay, a conocer el cañón de Santa Cruz. Y al cabo, a los 19 días, viró. Pero viró con un grupo de fotógrafos, pintores, médicos. Y a partir de ahí, cada vez que venía, venía con un grupo distinto y un grupo distinto. Y así fue que se prolongó la cosa. De que no han dejado de venir más nunca desde hace 20 años. ¿Van a la tierra? Sí, vamos. A la gaza. Cuidado. Yo vivo aquí, pero tengo mi casita en la muralla, en el pueblo Tengo mi casita, que bueno, cuando me vea apretado tendré que arreglar Pero mientras tanto voy y vengo, porque te voy a decir una cosa A mí me dolería mucho tener que virar de espalda esto En la bodega Ayer fui a comprar boniados y me dijo el bodeguero Tienes que traer primero la inscripción y dos retratos Carnet de los sindicatos, que también es necesario, bien me lo dijo Legario Con el mayor disimulo, lleva dos fotos del culo para papel sanitario ¿Y cómo fue lo de los japoneses que vinieron aquí el año pasado? Esa libreta dice mucho, cuánta gente ha pasado por aquí Todo el mundo me deja su dirección, me deja teléfono, cualquier cosa que tengas un problema Me llaman, ¿ves? Nunca los pasamos arriba de un mes, un mes y pico o dos meses sin que venga alguien Y eso a mí me estimula mucho Mira esta otra mata Y todas están por el estilo, están todo el mundo colgada de café verde y maduro Mira esto Mira ahí, yo estaba solo Mira yo cuánta gente tengo aquí ¿Ves? Estoy acompañado No es familia de sangre, pero es familia de corazón Que eso vale Eso vale tanto Yo también No es un poco No es una maestra Sola